Porque donde partió esa idea de combatir la soledad no deseada durante la pandemia y posteriormente fue aquí, gracias a vosotros y al trabajo de la educación. Así que en ese sentido felicitaros porque sois de los más activos de la región de Murcia, siempre dando ejemplos, siempre colaborando, siempre dedicando vuestro tiempo, siempre dedicando vuestro esfuerzo para contagiar esa ilusión que hemos visto en el vídeo de Pablo a todos los mayores para que estén activos, para que hagan un envejecimiento activo para que se encuentren bien y no se sientan solos. Así que muchas gracias porque una vez más en Cartagena nació la idea y de Cartagena se porta el mundo.